De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Santitos, Santitos, ayer pues tratando de mejorar pues tratando de ver esa vida de ese santo maravilloso yo de San Agustín pidiéndole que me ayude y que ayude a mis nietos así a Santa Mónica que me dé esa perseverancia conversábamos ayer con ella bueno hoy día hoy día es el día de nuestros difuntos ya por lo general como feriados se toma el día de hoy estamos juntos pero nuestros difuntos son santos que ya están con el Señor esperemos y que necesitan nuestras oraciones nuestras oraciones para que se acerquen cada vez más al Señor porque están en el purgatorio están en ese estado con esa esperanza de que van a llegar un día de ahí al leito al ladito del Dios Padre y están ahí caminando purificándose ¿no es cierto? en fe y por eso es importante ir y orar por ellos ¿ya? pero también yo siempre hermanito quisiera compartir con ustedes muy cortito el que vamos los cementerios se llenan ¿no es cierto? las iglesias son listas largas largas de misas y oraciones por ellos muy bien pero hermanos queridos cuando ellos vivían en vida tú y yo le dimos a esas personas que vamos a ver que recordamos en vida le dimos el amor la atención les pedimos perdón cuando ah los ofendimos o los perdonamos cuando ellos cometían un error entonces eso hermanito que este día nos sirva para recordar a las personas que ya no tenemos a nuestro lado pero también pensemos esas personas que están a nuestro lado esas personas que queremos no podemos ir nosotros antes el Señor no pueden ir a buscar a nosotros antes que a ellos o a ellos antes que a nosotros y que va a ser vamos a llorarlo después vamos a llenar la tumba de flores es muy linda esa oración en vida hermanos en vida si quieres decirme te quiero en vida no frente al tabú no en la tumba si quieres traerme flores trámenos ahora si quieres hacer un obsequio quieres hacerme una atención ahora en vida que lo puedo disfrutar si quieres venir a verme ahora que te puedo gozar entonces hermanos reflexión reflexión hoy y veamos que nos dice nuestro querido Santiago que estamos ya vamos siguiendo con esto de las respuestas en las tribulaciones las pruebas que vamos haciendo que nos va diciendo hoy día que el Espíritu Santo nos vaya guiando y iluminando y en Santiago 1 22 nos dice pongan pues en práctica la palabra y no se contenten con oírla engañándose a ustedes mismos palabra de Dios palabra de amor de consuelo nos viene hoy nos viene hoy pongamos en práctica la palabra no solo oírla no nos engañemos y ponerla en práctica llevarle hoy a una persona el amor hoy llamarlo hoy hacerle una atención hoy ir a servirle hoy hoy hermano esa es la práctica que hoy día el Señor nos pone y viene a dos redonditos con hoy día el día los difuntos ya que vayamos y que lo que no hicimos a lo mejor que estamos arrepentidos que lo hicimos con la persona que ya se fue bueno no hagas lo mismo ni yo haga lo mismo con el que quiera así que pidámosle al Señor hoy día en oración todas nuestras personas que no están aquí para que el Señor nos acoja cada día más cerca pero también un propósito Señor ayúdame a entregar amor hoy en vida hoy Señor ayúdame a entregar tu amor hay una luz delante de ti hay una luz que espera por ti hay una luz la luz la luz de Jesús que espera por ti que espera por ti te va a llenar de paz te va a inundar de amor es esa luz la luz de Jesús ya no habrá soledad tu vida va a cambiar es esa luz la luz de Jesús la luz de Jesús Hay una luz delante de ti Hay una luz que espera por ti Hay una luz, la luz de Jesús Que espera por ti, que espera por ti Te va a llenar de paz, te va a inundar de amor Es esa luz, la luz de Jesús Ya no habrá soledad, tu vida va a cambiar Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús Es esa luz, la luz de Jesús La luz de Jesús